Bueno, estamos con Joan Lozada, jugador del FC Barcelona. Joan, ¿se sacaron la presión de ganar el primer partido de Liga? Sí, por fin ha llegado. Estamos ya buscando esto hace mucho tiempo y por fin llega y muy contentos de esto. Bueno, por supuesto vamos a hacer entrega de la cerveza de Barcelona Beer Company y los cerdos voladores por haber sido elegido el mejor jugador del partido, por lo menos para nosotros y sobre todo para esa grada complicada que hay en la esquinita del Barça. Todos te elegimos felicidades y bueno, a seguir trabajando. Muchas gracias. Ahora sigue esto, a empezar a mirar un poquito, ya se despegaron del fondo y ahora empezar a mirar a meterse a mitad de tabla. Ahora empieza lo complicado, que es salir de aquí donde estamos, intentar estar en medio y empieza la segunda vuelta, los equipos ya están más compactos, jugamos fuera el primer partido de segunda vuelta y nos da un pequeño empujón esto de ganar y a ver qué hacemos. Tengo confianza, o sea que muy bien. Bueno Joan, felicidades y te dejamos ir a descansar. Muchas gracias, suerte. Hasta luego.